Prevalecer Y sentir confianza siempre en ti y en mí Quitar miedo sin saber que la parte nos da libertad Y soñar con que vuelan a regresar Y querer que nuestro amor intacto esté Y sentir nuestros cuerpos perfundir Y estar siempre juntos y de más Aguantar la rabia, aguantar los celos Aguantar la miseria, aguantar el dolor Aguantar la rabia, aguantar los celos Aguantar la rabia, aguantar el dolor